Antes de comenzar debo decir que habrán gift cards de Amazon escondidas por todo este video Pero debo advertirte que están muy bien escondidos Así que es probable que este video lo vean un millón de personas y todavía no consigan el código ¿Será que tú si los logras conseguir? Ya lo veremos ¿Qué pasaría si dejas a tu perro solo con un pollo asado? ¿Qué haría tu perro si lo dejas solo con la puerta de la casa abierta para que se escape? A lo largo de este video vamos a contestar todas estas dudas E incluso te estaremos mostrando cosas más curiosas y divertidas Antes de comenzar debo advertirte que veas este video con mucho cuidado Porque podrías morir de la ternura He visto muchos videos donde el dueño bosteza y el perro también lo hace Vamos a ver si le puedo contagiar un bostezo a maní Hay que hacerlo más exagerado Esa fue un beso de lengua ¡Bostezo! 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 ¡No lo grabamos! ¡Bostezo! ¡Bostezo! Pero lo lograba más bro ¡Bostezo! 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 Reto, tienes 5 segundos para darle like a este video, suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 Bruno y yo el otro día nos encontramos con algo muy raro sobre los perros en internet Hay una escena de la película del Rey León Que por alguna extraña razón cuando se la ponen a los perros se quedan hipnotizados viéndola Pero lo que es más raro y espeluznante de todo esto Es que los perros se quedan viéndola como si estuviesen entendiendo todo lo que pasa No sé ustedes, pero yo necesito comprobar por mí mismo si esto es algo real Esto es muy raro Mira como lo está viendo, está súper interesada Es muy raro porque los perros le prestan atención a esa escena No sé, hay unos que incluso lloran, es muy raro Inténtalo con tu perro y si reacciona, mándanos un video a Instagram Solo tienes que buscar en YouTube Muerte de Mufasa y ponérsela a tu perro para que reaccione Oh, qué casualidad, acaba de llegar el paquete que ordené Vean esto, son cientos de bolas Ahora hagamos una piscina de pelotas Ya está puesto, vamos a vaciar las pelotas y veamos como reacciona Maní Te está metiendo Hoy me levanté bien temprano para hacer esto Y Bruno todavía sigue dormido y no tiene ni idea de que todas estas bolas están aquí Se me ocurrió hacer algo divertido para despertarlo Despierta ¿En qué momento? Ve a la sala Ahora vamos a dejar a los perros solos con la puerta de la casa abierta ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que se van a escapar o que van a respetar y se van a quedar en casa? Nos vamos a ir pero no te escapes, ¿ok? No escapes Mira ¿Por qué te escapaste, Maní? ¿Por qué te escapaste de la casa, ah? ¿Por qué te escapaste de la casa? Reto Contén tu respiración Ve al primer comentario de este video Entra a los dos links y síguenos sin respirar ¿Crees que puedas lograrlo? Ya lo veremos Vamos a dejar a los perros solos con este delicioso y tentador pollo Y veamos qué hacen Esta que se muere por comerse el pollo Voy a dejar este pollo aquí No te lo vayas a comer Nosotros vamos a estar aquí encerrados en el cuarto Pero no te lo comas ¿Ok? No te lo vayas a comer Mira eso Muy bien Me mordió el dedo Ahora que ya probó el pollo Lo saboreó La vamos a volver a dejar sola Y vamos a ver si se vuelve a aguantar las ganas Nos vamos a ir No vayas a tocar el pollo Dios mío Pero qué buena Como pueden ver Ay yo le dejé de comer Es que está muy bueno el pollo Como pueden ver Maní superó el challenge Ahora vamos a hacer este mismo reto con Hunter Maní es muy disciplinada Pero Hunter no tanto No se ve Así que vamos a ver Con el hocico que tiene Hunter Se come este pollo de cuatro bocados Yo diría que dos Desde que comenzamos a grabar esto Yo voy a estar comiéndose el pollo Si me dejan solo con este pollo Me lo como Las reglas son sencillas Está este pollo aquí Es nuestra comida No te lo vayas a comer Hunter Hey No hemos terminado de irnos Y ya Hunter Está que le da un mordisco aquí en nuestras caras Tengo miedo Creo que se va a comer el pollo Cuando nos vayamos Nos vamos a encerrar aquí Pero no te lo comas Se vino Se fue Hunter lo que dijo fue Yo mejor me voy Porque no me voy a poder Contener yo solo Ahora que probó el pollo Dejémoslo solo de nuevo A ver si se va a aguantar las ganas Bueno Hunter Vamos a estar aquí No te lo comas Hunter Los perros creen en la magia Bueno vamos a hacer un truco de magia A ver como reaccionan A veces las cosas no son lo que parecen Y Mani lo va a descubrir hoy Uno Dos Y Tres ¿Dónde está? ¿A dónde está? No tengo nada Uno Dos Y Tres ¿A dónde quedó? Aquí ni acá Uno Dos Creamos una pared invisible Con plástico ¿Qué pasará cuando nuestros perros Se encuentren con esto? ¿Será que no la ven Y se tropiezan? ¿Será que le tienen miedo? No lo sé Vamos a verlo ¿Sabes? ¿Sabes que hay algo? Pero no tiene idea De... ¡Oh! ¡Oh! Bruno Mira como lo abre ¡No abre! ¡Oh! Bruno ven Ahora veamos Cómo reaccionan Nuestros perros A comida invisible Como pueden ver El plato está vacío Pero yo voy a hacer Como si tuviese comida Y vamos a ver Cómo reacciona Mani ¿Quién es? Dale un poco ¿Eh? Es chistoso Como intenta comerse Algo que no está ¡Ah! No, pero entonces Toma pues Toma No, él sabe que es una estafa Es muy inteligente Voy a hacer un juego con maní Esta caja Y esta salchicha Me lo quitó Me lo quitó Todos los sábados subimos videos épicos Así que suscríbete en esta bola de aquí arriba También puedes ver este video Y este video Eso ha sido todo por hoy ¡Adiós!